El miércoles pasado parte del mundo se conmovía por el intento de magnicidio en Eslovaquia. El quien intentó matar al primer ministro de ese país fue rápidamente detenido y se dijo, se aseguró que se trataba de un lobo solitario. ¿Qué es lobo solitario? Bueno, una persona que justamente por motivos personales, ideológicos, políticos, religiosos, ataca, prepara un atentado contra una persona, pero lo hace solo. Bueno, hoy esa versión está quedando desplazada. ¿Por qué? Porque aseguran, y esto lo hacen funcionarios de Eslovaquia, dice que quien intentó matar o asesinar a Robert Fico podría estar apoyado por un grupo de personas y no ser un lobo solitario, como recordemos se dijo en el primer momento. Bueno, esto lo expresó ayer el ministro de Interior de Eslovaquia y que señaló en rueda de prensa que el historial de comunicaciones y de Facebook de Jurás Sintula, el detenido, fue eliminado, pero dos horas después de que se produjesen los hechos, cuando ya había sido detenido y se descartó que la mujer de él también lo haya podido borrar. Por lo cual se cree ahora que había una organización posiblemente terrorista que estuviese detrás del asesinato, el intento de magnicidio de Robert Fico, que recordemos fue internado en grave estado, pero por suerte está fuera de peligro.